Me enamoré de ti Pásate tu corazón y ponerte condición Pasamos días felices gozando de nuestro amor Juan uqueñita preciosa contigo hasta el final Me enamoré de ti sin saber cómo eras tú Pásate tu corazón y ponerte condición Pasamos días felices gozando de nuestro amor Quiero ver que nadie se esté contigo hasta el final Me enamoré de ti ¿Y qué? Acepté tu corazón sin ponerte condiciones Sí o no Cariño Eres la más entreguita dueña de mi corazón Más grande alegre en el mundo que se perde nuestro amor Escrituras del destino, estilo determinado Seguir gozando chiquita de nuestro inmenso amor Solo me importas tú y que me quieras también No se muerde nuestro amor Seremos felices Solo me importas tú y que me quieras también No se muerde nuestro amor Seremos felices Más grande alegre en el mundo que se pierde nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!